La noche de ayer, el ex-contralor Pablo Selly salió de la cárcel 4, donde permaneció recluido un año. Fue trasladado a su casa al norte de la capital para cumplir con las medidas que el tribunal dictó. Bueno, hemos sido notificados del cumplimiento de un arresto domiciliario del señor Pablo Selly. El mismo que le han cambiado de medidas pasa a cumplir un arresto domiciliario aquí en su casa, para lo cual se ha designado personal policial que cubrirá permanentemente turnos de vigilancia. Puede salir solo para cumplimiento de situaciones judiciales o temas médicos como citas médicas, siempre con la debida coordinación en una unidad policial, conjuntamente con su custodia. De esta manera, Selly queda con arresto domiciliario con policías que estarán permanentemente custodiando desde las partes externas de su hogar. También llegaron funcionarios del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI para colocarle el grillete electrónico. Para Última Hora Ecuador, Melanie Monare.